Y el día de hoy venimos con los juegos que llegan a PS Plus, tanto Extra como Premium, a partir del 15 de noviembre. Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi. Recuerda seguirme en mis redes sociales, además de suscribirse al canal para siempre estar atentos a toda esa información que les traigo siempre. Bueno, primero vamos a empezar con los juegos de PS Plus Extra y vamos a ver qué nos trae este mes. El primer juego es The Elder Scrolls V Skyrim, que estará disponible tanto en PlayStation 4 como en 5 y también esta será una edición especial. Un verdadero juego completo en un mundo abierto para realidad ha llegado de los desarrolladores de Bethesda Game Studios. Skyrim reinventa la obra maestra de fantasía épica completa con un sentido incomparable de escala, profundidad e inmersión. Desde luchar contra dragones antiguos hasta explorar montañas escarpadas y más todavía. Skyrim da vida a un mundo abierto completo para que lo experimentes de la forma que elijas. Incluye el juego principal y además de esto intenta que el héroe profetizado nacido con el poder de la voz, que eres tú el único que puede estar entre ellos. Por otra parte tenemos a Rainbow Six Siege, que también estará tanto en el 4 como en el Play 5. Domina el arte de la destrucción y los artilugios de Rainbow Six Siege. Enfréntate a intensos combates, cuerpo a cuerpo, alta letalidad, toma de decisiones tácticas, juego en equipo y acción explosiva en cada momento. Experimenta una nueva era de tiroteos feroces y estrategia experta nacida del rico legado de los juegos anteriores. Participa en un nuevo estilo de asalto utilizando un nivel de destrucción y artilugios sin igual. También tenemos a Kingdom Hearts Remix que estará disponible en el PlayStation 4. Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 Remix es una recopilación remasterizada en alta definición de 6 experimentos mágicos de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts HD 1.5 y 2.5 Remix es la oportunidad perfecta para empezar a empuñar tu llave espada y salvar los mundos de Disney de la oscuridad. Y también con Kingdoms tenemos que incluyeron a Kingdom Hearts The Final Chapter que estará disponible también para el 4. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter incluye tres experiencias mágicas Kingdom Hearts Remix Distance y también la remasterizada. Sora y Riko toman el examen maestro para enfrentar a Xehanor. Y siguiendo con estos juegos sería también Kingdom Hearts 3. Solamente para el PlayStation 4. Kingdom Hearts 3 narra la historia del poder de la amistad cuando Sora y sus amigos se embarcan en una peligrosa aventura. Este juego se desarrolla en una gran variedad de mundos de Disney y Pixar. Y sigue el viaje de Sora, un niño que ignora que es heredero de un poder espectacular. El pato Donald y Goofy, dos emisarios enviados por el rey Mickey desde el castillo Disney, se unirán a Sora para detener a una fuerza maligna conocida como los sin corazón y evitar que invadan y se apoderen del universo. Con el poder de la positividad y la amistad, otro de los personajes antiguos y nuevos más emblemáticos de Disney y Pixar también se les unirá para superar grandes desafíos y combatir a la oscuridad que amenaza a sus mundos. Y por último de esta saga tenemos a Kingdom Hearts Melody of Memory que estará disponible para el PlayStation 4. Disfruta de la música de Kingdom Hearts como nunca más. Juega con un elenco de más de 20 personajes y deleítate con más de 140 temas musicales. Además podrás batirte en línea contra otros juegos en duelo. Descubra la música y los recuerdos de la serie Kingdom Hearts. Juega con numerosas caras conocidas, incluidos personajes aleados de Disney, que te echarán una mano a lo largo del juego. Por otra parte tenemos a Oddworld Soulstorm que estará disponible tanto para el 4 como para el PlayStation 5. Únete a la revolución, AVE vuelve en Oddworld Soulstorm completo con Toby's Escape, un nuevo modo de juego que crea una experiencia de Soulstorm aún más explosiva y emocionante. Este juego combina acción de plataformas con el retorcido relato de una sociedad al borde de la revolución, donde sus constantes elecciones tendrán un impacto en el resultado final y ahí más de un final posible en la experiencia. Y también tenemos a Division 2 que estará disponible para el PlayStation 4. The Division 2 es una mezcla de RPG y shooter con modos de campaña, cooperativos que ofrece más variedad de misiones y desafíos, nuevos sistemas de progreso cargados de sorpresas e innovaciones pensadas para jugar de formas diferentes. Y venimos con más juegos y esta vez tenemos a Ghost Recon Breakpoint disponible para el PlayStation 4. Ghost Recon Breakpoint es un tirador militar ambientado en un mundo abierto, diverso, hostil y misterioso, que puede jugar completamente solo o en cooperativa de 4 jugadores, lesionado, sin apoyo y perseguido por ex fantasmas. Debes luchar para sobrevivir mientras te pierdes en Auroa. Luego también contamos con Chorus que estará disponible tanto para el Play 4 como en el 5. Acompaña a Nara en su misión y destruye la oscura secta que la creó. Desbloquea armas devastadoras y habilidades prodigiosas en una auténtica evolución de los juegos de naves clásicos. Junto a Forsaken, su casa estelar inteligente explorarás antiguos templos, combatirás en emocionantes batallas en gravedad cero y te adentrarás en lugares más allá de nuestra realidad. Luego tenemos a What Remains, Edith Fish, que estará disponible solamente para el PlayStation 4. Ganador del premio al mejor juego de los Game Awards 2018, así como a la mejor narrativa de los premios GDC 2018 Choice Awards. También este juego es donde explorarás la colosal casa de Finch, buscando historias mientras ella explora su historia familiar y trata de averiguar por qué es la última de su familia que queda con vida. Cada historia que encuentre le permite experimentar la vida de un nuevo miembro de la familia, el día de su muerte, con historias que van desde el pasado lejano hasta el presente. El siguiente juego es The Guardians Between, disponible en el PlayStation 4 y en el 5. The Guardians Between es un juego de aventura y rompecabezas para un solo jugador sobre el tiempo, la memoria y la amistad. Los mejores amigos, Harine y French, caen en una serie de vibrantes jardines isleños de ensueño, salpicados de objetos cotidianos de su infancia. Juntos se embarcan en un viaje emocional que examina el siguiente y significado de su amistad. Manipula el tiempo para resolver acertijos y alcanzar el vértice de cada isla. Y tenemos también a Earth Defense Force disponible para el PlayStation 4. Comienza una nueva aventura, solo que esta vez la acción se desarrolla en un mundo paralelo donde la Tierra está hecha de bloques digitales. Este mundo se ha sumido en el caos, ya que la otrora pacífica Tierra cuadrada se ha hecho ñicos. Aparte de la forma, es una Tierra, sin embargo, que necesita ser defendida. Ahora depende de EDF restaurar la paz en el planeta cuadrado. Y también contaremos con Earth Defense Force Iron Rain. Año 2040, acción TPS en la que serás un soldado EDF y lucharás contra invasores destructores del mundo, vecinos de un espacio exterior. En un mundo muy diferente al de las series de Earth Defense Force, te esperan más de 50 misiones con 5 niveles de dificultad. Se cierne el caos de esta cruenta batalla contra los invasores. Incluye más de 50 misiones en las que tendrás que luchar contra gigantescas criaturas enemigas y poderosas armas invasoras en 5 niveles de dificultad. Y por último, los juegos de PS Plus Extra tenemos Oni Chambara Origin disponible para el PlayStation 4. Para conmemorar el 15 aniversario de la serie de juegos de acción de lucha con espadas, Oni Chambara, los eventos de Oni Chambara y de Oni Chambara 2 se ha rehecho por completo en Full HD. La historia de Aya y Sakis, dos hermanos unidas por el odio mutuo y enfrascadas en una brutal lucha a muerte. Ha sido revivida y Leima Jin. Todo se revelará en este relanzamiento recreado de los juegos que lo iniciaron todo en Oni Chambara o The Story. Y para el PS Plus Premium tenemos todos estos juegos que son 5 juegos de Rathken and Clans diferentes. Recordemos que cumplió un 20 aniversario así que bueno, aprovechar todos estos juegos. Y chicos, esto sería todo por hoy. Espero que estos juegos sean de bastante provecho para ustedes. Si tienen ya sea PS Plus Extra o el Premium para que vean que hay bastantes juegos interesantes para jugar y disfrutar al tener esta suscripción. Así que nos estamos viendo en el próximo video.